Gurumelos Nombre científico Amanita Ponderosa Con los gurumelos recogidos en nuestra comarca siempre hacerlo en cesta de mimbre vamos a elaborar un revuelto Los ingredientes para 4 personas son los gurumelos 2 dientes de ajo 3 huevos aceite de oliva y sal al gusto Limpiamos los gurumelos con agua limpiamos solo el soplero de la seta teniendo cuidado para que no absorba mucha agua el resto lo haremos ayudados con una brocha de cocina En una sartén con aceite de oliva caliente freiremos los 2 dientes de ajo Una vez sofrito los ajos introducimos los gurumelos troceados aprovechamos tanto el sombrero como el pie de los mismos Batimos los 3 huevos Aunque no es necesario se puede añadir al gusto un poco de sal Cuando los gurumelos están ligeramente rehogados añadimos los huevos batidos Una vez que los huevos empiecen a cuajar retiramos del fuego Ya tenemos listo nuestro revuelto de gurumelos Ya tenemos listo nuestro revuelto de gurumelos ¡Gracias! ¡Gracias!